Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fishing Football. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el Prof. Ortega, el actual preparador físico del Atlético de Madrid y mano derecha del Cholo Simeone. Conoceremos cómo es y de dónde viene el Prof. Ortega, cuál es su idea sobre la planificación en fútbol, hablaremos sobre los periodos de introducción en el fútbol y sobre cómo hacer jugadores más eficientes a través del entrenamiento. ¡Comenzamos! El Prof. Ortega es actualmente uno de los preparadores físicos más conocidos y mediáticos por sus métodos de trabajo. Nacido en Uruguay, a lo largo de su carrera como preparador ha pasado por equipos como Racing de Avellaneda, Estudiantes de la Plata, River Plate o Catania, hasta recalar junto al Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Aquí sus métodos de trabajo se hicieron populares tanto por su forma de trabajar como por el componente físico del juego del Cholo. Las propuestas del Prof. tienen una línea de trabajo clara. Se basan siempre en diseñar el plan de trabajo y el estado de forma del equipo adaptado a lo que el juego demanda. Para el profe, periodizar en el fútbol es el arte de dominar las cargas de trabajo. Esta planificación debe estar regida por el calendario y por los objetivos del club, por lo que cada planificación será diferente en cada equipo. Para esto, es necesario crear una hoja de ruta que nos muestre el camino a lo largo de la temporada, buscando un objetivo concreto pero que a la vez sea flexible y moldeable a las circunstancias del tiempo. Dentro de la planificación es donde entran las tareas, de manera que en la pediatología del Prof. Ortega cada tarea cumple una función, desde los periodos de introducción con tareas de acondicionamiento hasta las fases de carga donde se mezclan tareas de carácter general como carrera con ejercicios integrados. Dentro de la metodología del Atlético de Madrid, se programan diversos periodos dentro de la temporada, donde generalmente utilizan una adaptación del método ATR de acumulación, transformación y realización. Bueno, estamos en uno de los de los iconos de nuestra pretemporada, desarrollar las capacidades y la potencia aeróbica, tanto en la parte funcional como con tareas donde también aparece lo neuromuscular y sus alternancias. Es uno de los circuitos que este año utilizamos. Se trata de buscar el equilibrio entre la carga y la descarga, teniendo en cuenta siempre la competición. Esta metodología se basa en dotar al equipo de un estado de forma particular que sean capaces de mantener a lo largo de toda la temporada de manera regular. El periodo de introducción es un periodo fundamental dentro de las pretemporadas. Se trata de un microciclo de ajuste para evitar lesiones de la musculatura blanda y semitendinosa, de manera que ésta no tenga problemas para repetir esfuerzos a lo largo de la temporada. En este periodo que suele durar alrededor de los 7 días, el objetivo principal es preparar a los jugadores para el periodo de pretemporada y a la carga que recibirán en ésta y posteriormente en la competición. Las actividades que se trabajan se basan en ejercicios de core y movilidad articular, así como tareas de cardio para capilarizar los músculos. Este periodo es fundamental ya que se pone en común a todo el grupo, sobre todo después de un tiempo de vacaciones donde cada jugador procede de diferentes contextos, ya sean mundiales, descansos o amistosos, y será necesario hacer una adecuación grupal e individual para posteriormente trabajar con los periodos de acumulación. Para el profe, un jugador debe dominar varias áreas. Debe dominar el área funcional de trabajo, es decir, ser eficiente a la hora de producir energía, por lo que requiere que todos los futbolistas sean eficaces en todas las capacidades bajas, tanto de fuerza como de resistencia, ya que ser eficientes en estas capacidades proveerán de un combustible estable y fiable durante toda la temporada. También deben ser fuertes y por supuesto dominar los aspectos cognitivos del juego. Por último, uno de los conceptos más interesantes que podemos ver en la metodología del profe es el concepto de no dejar fugas. A pesar que las cargas de trabajo se trabajan en su mayoría con tareas integradas, muchas veces es necesario ajustar el nivel de algunos jugadores que por diversos motivos no llegan al nivel demandado para el juego del equipo. Para ello, el equipo del profe Ortega trabaja de manera individual con cada jugador para suplir los requerimientos que cada jugador necesita de manera individualizada para alcanzar el estado de forma óptima. Hasta aquí hemos llegado con el análisis del profe Ortega. Espero que te haya sido de ayuda. No olvides suscribirte y darle a la campanita de nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!